Alondra García Miró y su mensaje tras ser captada con un misterioso galán y radias lo que mereces. La modelo Alondra García Miró publicó un curioso mensaje en sus redes sociales, luego que fue captada caminando por las calles de Madrid, España, con quien sería su nueva pareja. A través de su cuenta de Instagram, Alito compartió dos fotografías en donde se le ve feliz y radiante, y es que la influencer estaría muy ilusionada con su nuevo galán. Tú y Radias lo que mereces fue el mensaje que posteó Alondra García Miró en su plataforma social. Tras un poco más estar secuestrada en la relación con Paolo Guerrero, Guerrero y Ana Paula Consorte llegan a Perú y no descartan embarazo. Cada vez es más notable la pancita Ana Paula Consorte, quien llevaría el nuevo engreído de Paolo Guerrero y Doña Petta. Y pese a que ellos aún no lo han confirmado, la pareja fue sorprendida por las cámaras de Amor y Fuego en Perú, donde la brasileña conocería a toda la familia del depredador. En el avance de Amor y Fuego, se encargó de mostrar a la pareja en Perú, donde fueron abordados por los reporteros. Felicitaciones ante todo por tu embarazo. Las actitudes tóxicas de Paolo habrían sido motivo de conversación con el reportero que lo abordó, motivo por el que el futbolista resaltó que no le gusta que lo llamen de esa forma. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!